¿Quieres aprender música de rock and roll con la guitarra? Hola guitarristas, ¿qué pasa? Pues soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com En esta clase vamos a empezar desde cero para ver todo lo que hay dentro de un rock and roll Los bajos, el acompañamiento, la rítmica y además te enseñaremos a grabar con una secuencia La idea es que cada vez que oigas este estilo de música lo identifiques rápidamente Y como los grupos de los años 50 y 60 arrastraron a multitud de gente con solo tres aportes Esta es la organización de la clase para hoy Contexto histórico del rock and roll Estructura del rock and roll Los bajos del rock and roll El ritmo del rock and roll Grabar tu propio rock and roll Aplicación de lo aprendido a diferentes canciones de este estilo musical ¿Te gusta la idea? Pues empezamos Antes de empezar esta clase os recordamos que tenemos un montón de vídeos ya grabados Con acordes mayores, menores y séptimas Te dejo el enlace por aquí arriba en la lista de reproducción Aprende música del rock and roll con la guitarra Contexto histórico En Estados Unidos entre 1920 y 1940 Ya existían diferentes géneros musicales que hacían presagiar cambios importantes en la música En esta época ya existía una correlación entre los músicos de blues Yard, boogie y el ritmo and blues A su vez también se escuchaban otros géneros como la música folk de Irlanda, la música gospel y la música country Con este amasijo de estilos y principalmente la mezcla de blues, ritmo and blues y el country es donde verdaderamente se gesta el rock and roll Como todo género musical, el rock and roll tuvo una época de transición Y a finales de los 40, principios de los 50, empezó a explosionar siendo uno de los géneros más populares de Estados Unidos Exportándose rápidamente a Europa Los grupos de pequeño formato con instrumentos modernos como la guitarra y el bajo eléctrico Toma en especial protagonismo que junto con algún instrumento de viento, el piano y la batería Serían el gemen para el estilo que vendría después Los primeros y los más punteros fueron Elvis Presley con su conocido el rock de la cárcel Jerry Lee Lewis con sus grandes bolas de fuego Like Richard con el tema de Lucía y el Tutti Frutti Y Chud Barry con su conocido Johnny B. Good Los años 60 fue una década que los británicos supieron aprovechar Salieron varios grupos que atraían a multitudes Y donde se empezaron a vender infinidad de discos con canciones que en su esencia tenía raíces de la década anterior Pero que ya empezaban a romper la estructura rígida del rock and roll Más tradicional Aprende música del rock and roll con la guitarra Estructura del rock and roll La estructura de este género musical es de 12 compases Su armonía es muy sencilla Solamente tiene acordes de tónica dominante y subdominante Y salvo pequeñas modificaciones los acordes siempre se sitúan en el mismo sitio Si quieres saber qué es eso de tónica dominante y subdominante Te recordamos que tenemos un vídeo que habla de todo esto Y principalmente orientado para principiantes Te dejo el enlace por aquí arriba La estructura del rock and roll quedaría de la siguiente forma Los compases 1, 2, 3 y 4 son de tónica El compás 5 y 6 es de subdominante El compás 7 y 8 es otra vez de tónica El compás 9 es dominante El compás 10 subdominante Y el compás 11 de tónica Y en el compás 12 se vuelve a tomar otra vez la dominante para volver otra vez al principio ¿Cuántas veces hay que volver al principio? Pues todo lo que dure el rock and roll Siempre se vuelve otra vez al principio Y se dan las vueltas que hagan falta Al final de la obra, cuando la queremos terminar Se añade un nuevo compás que será de tónica Vamos a poner un ejemplo Si estamos en la tonalidad de la mayor ¿Cuál sería la dominante y cuál sería la subdominante? Recordad un poquito qué es lo que dimos en esta clase Es muy sencillo si lo hacemos con la mano Do, Re, Mi, Fa, Sol Si estamos en la tonalidad de Do Este sería el Do Este sería la dominante Y este sería el subdominante Do, Re, Mi, Fa, subdominante Y Sol, dominante Acordaros que las dominantes Normalmente siempre las ponemos con séptima En este caso vamos a empezar a hacer un rock and roll Siempre en la mayor ¿Cómo sería el la mayor? Pues muy sencillo Do, Re, Mi, Fa, Sol La Si Do, Re Y Mi Por lo tanto El La sería la tónica El Re sería la subdominante Y en Mi séptima sería la dominante Entonces la estructura crearía de la siguiente forma Los cuatro primeros compases estarían La Cinco y seis subdominante En Re mayor Siete y ocho otra vez La Y luego nueve, diez, once y doce Sería dominante Subdominante Tónica dominante Mi Re La Mi Aprende música de rock and roll con la guitarra Aprender sin el audio En esta clase vamos a hacer un experimento que esperamos que os guste Vamos a intentar grabarnos nuestro propio rock and roll Lo vamos a hacer por pistas, poco a poco, y veréis que chulo queda Primero grabaremos la batería, luego los bajos, luego la guitarra rítmica Y por último la voz o otro acompañamiento Al final ¿Qué pasará? Pues que os oirán todos los instrumentos a la vez A ver si os gusta Aprende música de rock and roll con la guitarra Análisis de la partitura De momento solamente vamos a aprender los bajos Te dejo la partitura a continuación para que veas Qué es lo que está ocurriendo y así la analices Los acordes que vamos a utilizar son La mayor Re mayor Y Mi séptima Luego si te fijas en la partitura hay tres líneas La primera línea es la línea de solfeo que ponemos siempre La segunda línea que es la que nos tenemos que fijar es la línea de la tablatura Y la tercera línea es la línea del ritmo Si os habéis fijado hay unos numeritos del 1 al 4 que corresponde a los dedos de la mano izquierda 1, 2, 3 y 4 De momento como esta clase es para principiantes Solamente vamos a trabajar con la tablatura que es la línea 2 Aprende música de rock and roll con la guitarra Los bajos del rock and roll Ahora quiero que os fijéis también que pone posición 4 ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo Nuestros dedos El 1, 2, 3 y 4 El dedo 1 lo trasladamos de izquierda a derecha Hasta que coincida con el traste número 4 ¿De acuerdo? Da igual en qué cuerda El dedo 1 va a estar en el traste 4 Si os digo el dedo 2 pues estará en el traste 5 Si os digo el dedo número 3 estaría en el traste 6 Y si os digo el número 4 sería el traste 7 Bueno pues ahora si os habéis fijado en el compás número 1 pone posición número 4 Ya estoy en posición número 4 y ahora lo único que tengo que seguir son los dedos En este caso el dedo número 3 no lo vamos a utilizar Solamente vamos a utilizar el 1, el 2 y el 4 Que corresponden con los trastes 5 para el dedo número 2 4 para el dedo número 1 y 7 para el dedo número 4 Luego en el compás número 9 Lo que tenemos que hacer es trasladar esta posición a la posición número 6 Hasta que el dedo número 1 coincida en el traste número 6 Estos bajos que vamos a aprender hoy Son los bajos que utilizaría un bajista Lo que pasa es que nosotros con la guitarra en esta zona grave También lo podemos hacer Y va a quedar súper chulo, ya veréis Ahora quiero que te fijes en un dibujo que van a hacer los dedos Empezamos con el dedo número 2 Y hace 2, 1, 4, 1, 2 2, 1, 4, 1, 2 Acordaros de esta secuencia de números 2, 1, 4, 1, 2 Quedaría así 2, 1, 4, 1, 2 Y ahora volvemos por el mismo sitio que hemos venido antes Repito Repito 2, 1, 4, 1, 2 1, 4, 1, 2 1, 4, 1, 2 Estos bajos son los correspondientes al acorde de la mayor ¿Que vamos al acorde de re? Pues vamos a hacer lo mismo pero empezando en la cuerda número 5 Y vamos a hacer la misma secuencia de dedos 2, 1, 4, 1, 2 2, 1, 4, 1, 2 2, 1, 4, 1, 2 Esta sería la secuencia correspondiente al acorde de re mayor Y cuando vamos al acorde de mi Acordaros que hemos dicho que hay que desplazarse hasta que el dedo número 1 coincida en el traste número 6 Y quedaría así 2, 1, 4, 1 Aquí solamente se utilizan 4 notas Aprendete bien estos bajos y cuando creas que ya lo tienes Incorpora el metrónomo a una velocidad aproximada de unos 130 más o menos Lo voy a hacer yo con el metrónomo para que lo veáis Ya lo tengo puesto a un copas de 4x4 a una velocidad de 130 y le doy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Comenzamos? 1, 2, 3, 4 ¿Campines? Acorde de re Acorde de la Acorde de mi Acorde de re La Y repito en la misma secuencia Aprende música de rock and roll con la guitarra Aprende con el audio Una vez que hayas estudiado bien con el metrónomo Es el momento de incorporar el audio ¿Preparados? 1, 2, 3, 4 25 types de compones Un sabote de radio Un sabote de radio Un sabote de radio Y un sabote de radio Y un sabote de radio Está eliminado bien con el interés Un sabote de radio Aprende música de rock and roll con la guitarra, el ritmo. Ahora es el momento de incorporar un ritmo. Podríamos sugerirte varios, pero de momento nos vamos a ceñir con el ritmo que pone en la partitura. Si te fijas en la línea 3, prácticamente se repite la misma secuencia rítmica durante varios compases. Y a partir del compás número 9, aún se simplifica más porque solamente hay silencios de negra y negras. Para que la sensación rítmica sea más acentuada, hemos puesto unos puntitos debajo de las notas, que esto significa staccato o picado. El staccato significa acortado. ¿Cómo sería un ritmo acortado? ¿Cómo sería un ritmo sin acortar? Si hago esto... ¿Y cómo sería acortado? Este sería más o menos el staccato que queremos para esta clase. En realidad lo que estoy haciendo es que el sonido de la guitarra dure muy poquito tiempo, pero con bastante intensidad. Ahora, a continuación, vamos a trabajar esta línea rítmica poniendo el metrónomo a 130. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La Mi Re La Mi ¿Se repite toda la secuencia? La Aprende música de rock'n'roll con la guitarra. Aprender con el audio. Una vez hayas ejercitado varias veces el ritmo y los bajos, es el momento de incorporar el audio. Este paso es el más conflictivo y tienes que estar muy concentrado para no perderte. Pero seguro que lo hacemos bien. Vamos con ello. Para jugar un poco más con esta grabación, primero haz la rítmica y en la repetición incorpora el bajo. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4. Música 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 Aprende música de rock'n'roll con la guitarra. Grabar tu propio rock'n'roll. Existen varias app y programas en las cuales puedes grabar varias pistas para una sola canción. Sin perder mucho tiempo, sin perder mucho tiempo, yo he encontrado dos que tienen muy buenas valoraciones. La primera es Audacity para el PC, muy intuitiva, de muy fácil manejo. Y para el teléfono he encontrado una app que se llama N-Track Studio 9, también con bastantes buenas valoraciones y la he probado un poquito por encima de ahí. Y la verdad es que me ha resultado muy sencilla. En esta clase no queremos recomendar ningún programa, ninguna app específica. Seguro que existen muchos más en plan gratuito y tampoco nos atrevemos a decir cuál es la mejor. Os recomendamos que miréis en internet qué valoraciones tienen, cuál utilizan, algún amigo, que sepáis. Y sobre todo, tutoriales con gente experta en la materia. La idea es que con esta herramienta puedas grabar tu propia canción, añadiendo pistas de audio y al final mezclarlas. Eso sí, lo primero que recomiendan todos los expertos es que grabemos primero la batería. Así que sin más dilación vamos a coger el metrónomo y lo ponemos, como hemos dicho antes, a 130 y lo vamos a hacer con auriculares. La mayoría de los metrónomos tiene salida de auriculares. Así de esta manera no se oye el latido del metrónomo en la grabación. El paso número uno consiste en poner el metrónomo a velocidad 130, acordaros el compás 4x4 y con auriculares. Para el paso número dos lo que vamos a hacer es grabar el bombo de la batería. Si tenemos una guitarra española, para simular el bombo lo vamos a hacer golpeando en esta zona de aquí, en el puente. En realidad es buscar el sonido más grave de la guitarra, que sería aproximadamente este sonido. De las cuatro partes que tiene el compás vamos a utilizar la parte 1 y la parte 3. La parte 2 y la parte 4 la dejamos sin tocar. Quedaría así. Un, dos, tres, cuatro. Y así durante 24 compases, que es la duración que va a tener nuestra grabación. Vamos ahora con el paso número tres, que va a ser simular una caja de una batería. Para este paso necesitaremos entrecruzar las cuerdas 5 y 6 de esta forma, y ponemos el dedo encima de las cuerdas, sujetando la curvatura que hemos hecho con las mismas. A ver si os gusta este sonido para la caja. Sería así. Para hacer la grabación de la caja, ya vamos a aprovechar la grabación que teníamos con el bombo, y acordaros que tiene que ser justamente en los tempos 2 y 4. El bombo, acordaros que estaba en el 1 y el 3, y ahora para la caja vamos a hacer el 2 y el 4. Quedaría de esta forma. Preparados. Y así durante 24 compases. Vamos ahora con el paso número cuatro, que sería grabar los bajos. Ya nos hemos aprendido los bajos, y ahora lo que vamos a hacer es oír el bombo y la caja que ya tenemos grabada con los auriculares y grabar encima los bajos. Es muy probable que si es la primera vez que haces esto, no te gusten los resultados. No importa. Esta grabación la puedes borrar y volver a grabar las veces que tú quieras hasta que te guste lo que estás haciendo. Esta fórmula es muy exigente, pero a su vez es muy buena para el proceso de aprendizaje, porque al tener que hacerlo tantas veces al final consigues que los resultados sean muy óptimos. ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. vamos con el paso número 5 que sería grabar la línea rítmica como ya lo hemos estudiado antes seguro que no te va a causar ningún problema acordaros que esta línea rítmica tiene que coincidir con la caja en los pulsos 2 y 4 preparados 1, 2, 3, 4 arriba 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0 Vamos con el paso número 6, que sería grabar una voz de un rock and roll que te inventes tú o de un rock and roll que te guste, encima de lo que ya tenemos hecho. O también podemos grabar otra sugerencia rítmica que te propondremos después, a continuación. Si no te gusta cantar, lo puedes dejar a sí mismo. Y si no, podemos añadir una línea rítmica y dejarlo así. También va a quedar muy chulo. Ya nos contarás el resultado. Con esta grabación que hemos preparado, voy a cantaros a continuación una canción que he inventado yo. A ver qué os parece. ¿Preparados? Tengo una muñeca, velocidad de azul, con su camisita y su camisón. Canta, baila, si le prendas un botón, haciendo el ritmo si me suma mogolón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. También podemos incorporar otra canción de otro grupo, como por ejemplo, Tekira, el rock de la plaza del pueblo. Fijaros, con la grabación que hemos hecho quedaría algo así. Un, dos, tres, va. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos lo hará. Y en este paso número seis vamos a incorporar también una rítmica, pero ahora con la guitarra eléctrica, que es como se debe hacer un rock and roll como Dios manda. También podemos hacerlo con la española, pues utilizando los dedos en vez de la púa. Para este tipo de ejercicio recomendamos hacer una técnica que se llama palmute, que consiste en mutear las cuerdas poniendo la palma de la mano, el borde de la palma de la mano, justo encima del puente. Entonces lo que pasa es que el sonido suena, pero muy poquito, sin mutear, quedaría así, muteando, quedaría así. Este ejercicio en realidad es muy sencillo. Para la cuerda de la vamos a utilizar las cuerdas cinco y cuatro, tocando de esta manera. Para la cuerda de re utilizaremos las cuerdas cuatro y tres. Y para la cuerda de mi utilizaremos las cuerdas sexta y quinta. En la partitura que estáis viendo a continuación, fijaros solamente en el primer compás. Y vemos que los dedos uno y tres repiten un ostinato con el acorde que estamos proponiendo, en este caso el acorde de la mayor. Que sería así. Con el acorde de re ocurriría lo mismo, utilizando las cuerdas cuatro y tres. Y el ostinato es lo mismo, bajando una cuerda. Y con el acorde de mi sería lo mismo, pero con las cuerdas sexta y quinta. Vamos a utilizar la grabación que hemos hecho. Y vamos a tocar encima con este ostinato, con la partitura que te proponemos. ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. A continuación os presentamos un segundo ejemplo también muy interesante. Vamos a fijarnos otra vez en el compás número uno y vemos que el ostinato se modifica de esta manera. Hacemos dos veces. Ahora utilizamos el dedo número tres. Ahora utilizamos el dedo número cuatro. Volvemos hacia el tres y repetimos. Sería dedo uno, dedo tres, dedo cuatro, repito. ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué hacéis con la guitarra española? Pues lo podemos hacer con los dedos. Sería así. Aplicación del aprendido a diferentes canciones de este estilo musical. Vamos a empezar con un rock and roll español del grupo Tequila. El rock de la Plaza del Pueblo editado en 1978. El tema original está en so mayor, pero nosotros como estamos trabajando toda esta clase en la mayor lo vamos a dejar así. Vamos a utilizar nuestra misma secuencia que hemos hecho antes. A ver qué tal nos queda. Un, dos, tres, cuatro. Vamos ahora con otro rock and roll, el Tutti Frutti, que se editó en 1955. Vamos ahora con otro rock and roll editado en 1959 por los Cento, que se titula La Plaga. Ahí viene la plaga, le gusta bailar, le gusta bailar, ahí viene la plaga, le gusta bailar, y con un carro que es roleado, en la reina de un lugar. Otro tema muy conocido fue el rock de la cárcel, editado en 1957 por Elvis Presley, que luego se hizo famoso también en España con Miguel Ríos. Este tema no respeta la estructura primaria de 12 compases, pasa a 16, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo hago en la mayor, sería algo así. Y así sucesivamente va haciendo la misma estructura durante todo el rato. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Si te ha quedado cualquier duda, ya sabes lo que tienes que hacer. Intentaremos darle solución lo antes posible. Si te ha gustado, para seguir haciendo contenido de calidad, necesitamos que le des al like, te suscribas y le des también a la campanita. Y si te gusta estudiar mucho y quieres ampliar el contenido de estas clases, tengo varios libros editados, te dejaré los enlaces por aquí abajo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!